Música Como hemos visto en pasados vídeos, Street Fighter no ha tenido la mejor de las suertes al dar el salto al celuloide. ¡Noooo! Después de estas dos... experiencias, no parece que haya nadie que tenga ganas de volver a intentarlo. Así que la temida Street Fighter, la leyenda de Ryu que comenté nunca se llegó a cumplir. ¿O sí? El equipo que realizó ese espanto que fue Street Fighter, la leyenda, nunca llegó a repetir suerte. Por fortuna. Pero solo un año después, un par de directores noveles hicieron un corto sobre Ryu y Ken, que les sirvió como carta de presentación para llevar adelante su proyecto de una miniserie de webisodios en el ahora difunto canal de Machinima. Esa miniserie recibió el nombre de Street Fighter Assassin's Fist. Aunque técnicamente era una serie en internet, Assassin's Fist acabó distribuyéndose como un largometraje al año siguiente de su estreno. Por tanto, lo que voy a analizar es la versión en DVD que se distribuyó en España. El argumento de Assassin's Fist se resume en que son los últimos días de entrenamiento de Ryu y Ken con su maestro Gouken, el cual les enseña la última técnica del estilo de lucha Ansatsuken. ¡Hadouken! Pero durante este último periodo, se destapan secretos del pasado del maestro Gouken que se remontan a su entrenamiento con su maestro Gouken. Secretos sobre el estilo Ansatsuken y lo que ocurrió con el otro discípulo de Gouken, Gouki, el hermano de Gouken. Después de terminar de ver esta película, una de las preguntas que ronda mi cabeza es cómo puede ser que cuatro mataos con un presupuesto con el que en la industria de Hollywood no podrías pagar ni el catering hayan conseguido representar Street Fighter de una forma tan fiel, máxime teniendo en cuenta lo mal que salieron los dos intentos anteriores en imagen real. Creo que la respuesta es obvia. Los responsables de este proyecto conocen la franquicia, la respetan y por ello intentaron plasmarla de la manera más fiel que les fue posible. ¿Vestuario? El mismo de los juegos. ¿Actores escogidos? Buenas elecciones, en especial Christian Howard como Ken. ¿Trasfondo y personalidad de los personajes? El mismo que en los juegos. ¿La trama respeta la historia del juego? Sí, o eso creo. No estoy al día de la historia completa de Street Fighter, pero lo que cuentan en la película me suena al menos haberlo visto por ahí. ¿Golpes especiales? Los tienes todos. Hasta reproducen el fallo de continuidad de la cinta de Ryu que tenía la película de animación de Street Fighter del 94. Desde luego las mentes detrás de esta película hicieron sus deberes. Como adaptación no se puede dudar que Assassin's Fist cumple con creces. Sin embargo, como película... bueno, no destaca tanto. Realmente la impresión que he sacado es que dura demasiado para lo que tiene que contar. A ver, en el fondo es la historia de cómo Ryu y Ken aprenden a lanzar Hadoukens y se gradúan en la escuela de repartir palos. Es como si hicieran una película de hora y media de cuando Goku y Krilin fueron alumnos del Duende Tortuga y mientras entrenan su maestro se empieza a acordar como él y el Duende Gruya entrenaban con el maestro Mutaito. Vaya por Dios, otra referencia a Dragon Ball dentro de una película de Street Fighter. Esto... habrá que hacérselo mirar. Ahora debería mencionar que las lecciones del maestro Gouken para que Ryu y Ken aprendan a usar el Hadouken me recuerdan a las del maestro Rossi en Dragon Ball Evolution, pero no quiero insultar a la película que nos ocupa comparándola con semejante mojón. A la mierda. La historia de Assassin's Fist es un poco más complicada de lo que he descrito, ya que también hablan de la caída en desgracia de Gouki, el hermano de Gouken, pero tampoco es que haya un giro de guión impresionante. Me deja de ser un poco el relato de Anakin Skywalker en versión Street Fighter. No se le puede sacar tanto partido como, por ejemplo, a la historia de Chun-Li. Si se hiciera bien. También es cierto que el formato original es una serie de unos 12 episodios. Eso te permite explorar la trama a un ritmo más pausado y puede pasar algún episodio que otro sin acción. Pero cuando te lo ves todo de seguido, la hora y media, se hace un poco duro. No es que sea mala, sino que la película es bastante lenta. Parece lo que en realidad debería ser, la primera temporada de una serie más larga. Y dado que hay cierta lentitud, uno no puede evitar tener pensamientos peregrinos como, por ejemplo, ¿cuál es la vida media de un Hadouken? Porque en la película vemos a Ken lanzar uno que cruza un río de orilla a orilla. ¿Qué ocurre con un Hadouken cuando lo esquivas en Street Fighter? ¿Cuánto tiempo seguirá volando hasta impactar con algo o con alguien? ¿Cuánta gente habrá acabado herida presenciando un combate de Street Fighter? ¿Un Hadouken o un Sonic Boom mal dirigido y hundes el barco de la fase de Ken? ¿O revientas uno de los misiles de la fase de Gile? Ahora tengo un renovado respeto por el público de los combates de Street Fighter. ¡Se juegan la vida! ¡Es un deporte de riesgo! Eso explica el tío que no para de beber en la fase de Zangief. Y eso sin incluir los ataques especiales bien cargados, que como se ve en la película, pueden llegar a cruzar hasta el firmamento. Un poco más y guían a los reyes magos de camino a Belén. Ahora entiendo por qué Michael Jackson en Moonwalker llega a ver hasta tres estrellas fugaces seguidas. Alguien esa noche debió ponerse tibio a lanzar Hadouken especiales. ¡Hadouken! 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 Bueno, se me está empezando a ir la flapa. Volvamos mejor a la película. Cabe añadir también que las coreografías son bastante buenas, así que cuando llega la parte de acción, no sientes vergüenza ajena. Aunque los golpes especiales, en especial el Hadouken, parece un poco hecho por el After Effects. Eso sí, para ser una película de bajísimo presupuesto, le tengo que reconocer que tiene un menú de extras bastante decente. He visto películas bastante más conocidas tener un menú de extras en DVD realmente infame. Vamos, la ficha técnica y poco más. Aquí al menos meten un making of y escenas eliminadas, una de las cuales habla de Dan de Street Fighter Alpha. Mi conclusión es que aunque Street Fighter Assassin's Fist no sea la mejor película del mundo, sí puede afirmarse que sea la mejor adaptación en imagen real de Street Fighter. Puede hacer las delicias de los fans del videojuego, aunque los que no tengan conocimiento de este universo de Capcom pueden encontrar muchos alicientes para verla. Es posible que tenga un presupuesto modesto, pero por lo menos se ve que lo han invertido en la película y no en el sueldo de los actores o en rayas. Ya me entendéis. Es un producto hecho por fans, para los fans, y cualquiera con un mínimo de conocimiento de la franquicia debería vérsela, aunque fuera una sola vez. Su valor no reside en la película en sí, sino en ver que una adaptación buena en imagen real es posible. Aunque tenga un poco de pinta de cosplay. ¿Valeación final? No está mal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!